Soy Pintogues, bienvenidos un día más a mi canal Nos encontramos en este mapita, mapita El cual hemos hecho bastantes destrozos en algunas ocasiones Y espero que hoy sea un día de esos En los cuales hacemos otro más gordo todavía ¡Fuuu! Venga, estamos aquí y vamos a reventarle el culo A la gente Venga, venga He, he, he What is that? I'm gonna love, I love, he, he, he He, 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 he How do you show? What do you really want to watch it now? Mira que se me salta el copy por cantar Sería la hostia, eh Vale, estamos aquí, vamos a ver si le preto aquí Vale, no me ha dado tiempo Quería saber lo que había Pero bueno, me da bastante, realmente me da bastante igual ¿Vale, chavales? Bien, venga Bajamos abajo, claro, porque bajar arriba Tengo una manía de decir, bajamos abajo y es que bajar arriba No tendría sentido ninguno, entonces Vale, nos equipamos lo poco que tenemos Poco que bueno, se puede aceptar, eh Vale, tenemos un hacha que está bien Pero tenemos mejor esto Que está mejor Vale Vale y vale Bien Ahora viene cuando matamos al primero, ¿no? Chavales, yo creo que deberíamos Venga, vamos a por él Yo no me voy a quedar aquí esperando A nadie Vale Tengo esto Tengo esto Vale, voy a por él Voy a por él No tengo lava, ¿no? Si tuviera lava le metía todo el cubazo de lava Vale, vale Voy a dar un poco la vuelta Que es que me ha atascado con el Vale, no se está dando cuenta Vale, ahora mismo está cagado No sabe dónde meterse Vale, ahí, perfecto ¡Pifita! Y damos esto Ponemos esto Dejamos esto ¡Joder! La alergia Madre mía ¡Joder! Si es que ¡Qué rabia me da! ¡Coño! Vale, voy a mirar un momento A ver si tiene algún arco Como no le ha dado tiempo a nada Vale, no tiene arco Pero tiene unos pantalones Creo que mejor es Bueno, claro Mejor es que los míos Que si no llevo pantalones Your compass is now ¿Qué pasa con mi compás? Vale Vale, ahora me va a venir a matar Si tiene arco va a venir a saco Vale Vale, vale Y es bastante probable que lo tenga De hecho Bien, bien, bien Vale Vale, vale, vale No se está dando cuenta De chavales No se da cuenta No se da cuenta Espérate que le vamos a tirar del puente Vale Bueno Me han adelantado el trabajo ¡Ey! Niño Quieto ahí Vale, voy a mirar a ver si tiene Un arco, tío Solo necesito un arco ¡Coño! Bueno, pues me pongo los huevos Que algo de pronto Pues me vale Tirarles huevos Bien Vale Ese va a construir Y yo lo que quiero Es construir Vale Me va a tirar Con el arco Lo sé Lo sé Y lo sé Por eso vamos a ir poco a poco Poco a poco Sin prisa Pero sin pausa Mírala 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 ¡Oh, Dios mío! Vale Vale, vale Tengo aún bolas de nieve Que no se piense esta Que aquí acaba la cosa ¡Joder! Vamos a mirar para atrás A ver si hay alguien En las islas de atrás Vale No las hay Nadie Vale Ahora lo que pasa Es que si me pongo a construir Esta hija de la gran puta Hablando claro Vale Se está viendo acorralada Ahora mismo Está flipando En colores Sé que tienes arco Sé que lo tienes Sé que lo tienes Pues igual lo tienes ¿O qué? Sí, tienes Sí Tienes, tienes Qué perra, eh Vale Tenemos un filete Que nos lo vamos a hacer Pillar ahora mismo Venga Vale Me queda un poco Para llegar Joder, macho Qué campers Es que se avalanchan Y se quedan en la isla Encerrados, eh Los cabrones Vale Es que si tuviera un arco Voy a bajar abajo Un momento A ver si Dime que tengo arco Porque como tenga arco Va a flipar Es que no tengo arco Y tampoco tengo telas de araña Si no me hacía uno Un momento Vale ¿Y aquí arriba qué? ¿Habrá aquí arriba? Arriesgamos, chavales Os iba a decir Dejadme los los comen Claro Pero si es que la partida Es ahora O sea Dejadme los los comen No tiene sentido Venga Voy a subir un momento Venga Que no tengo arco Coño No hay arco Vale Pues nada Vale Ay señor Mi meta Mi meta ahora mismo Es reventarle el culo A esta Esta hija de puta Tú vas a pillar Que no lo sabes Chavala Tira Vale La suerte que tienes Espérate Que como tenga uno de iron Me voy a hacer un escudo Y vas a flipar chaval Como tenga por aquí iron Es que soy Mira Es que lo voy a quemar Me cago en la puta Ya está Vas a flipar Mira Voy a meter esto aquí Meto esto aquí Y ahí Venga Vas a flipar Pero que no lo sabes tú bien Chavala Me estás tocando los huevos Y a mi no me tocan los huevos Ni San Quintín Venga Y me tengo que ir a hacer el arroz O sea que No me tardes mucho Vale Hacemos así Hago así Ahí Y con uno de iron Me hago un escudo Vale Que me lo voy a colocar Y ahora que venga Y le eche huevos a la vida Que venga Y le eche huevos ¿Ahora qué? Ahora ¡Ay! 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 ¡Madre! ¡Madre! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora vienes? ¿Ahora vienes? ¿Ahora vienes? Mira 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 ¡Oh! Si no sabes ni pegar Tanto Tanto por eso ¿Verdad? Eres más mala que arrancada Madre mía Que malas somos Madre mía Madre mía Ni pegar sabía Madre mía Por eso era tan mala Vale Pillamos esto Que nos va a venir bien Para próximas Actualizaciones Vale Vamos a pillar aquí Los bloques Pillamos Pam 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 Bien Pam Vale Estamos Nos hemos cargado a la camper Jiji pone O jeje O lo que sea eso Me cago en la hostia Vale Ahora viene Cuando nos matan a nosotros Pasando de isla a isla Uy Casi me mato yo solo Venga 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 Esto del arco O sea del De la cosa esta es un poco rara Vale Yo el compás Pero ¿Por qué me pone el compás De los cojones? Es que a mí me da igual el compás El compás lo tengo yo en la El cuerpo Venga Ahí Vale Vamos a ir hacia aquí Se piensa que me va Vale Vale Pues tampoco ahí están Aquí Joder Como me gustaría tener un arco Quiero un arco Regalarme uno por navidad Vale Tres Y me he quedado sin bloques Aquí tiene bloques No Voy a bajar abajo A ver si tuviese bloques El chaval aquí Bloques no Pero no sé que llevo yo puesto La verdad No lo recuerdo Vale Pero me lo llevo Para que no lo coja nadie Vale Lo que sí que voy a pillar Es unos bloques Porque me hacen falta Vale Vale Vamos a pillar aquí Unos pocos Vale Venga Para pasar a la isla Colindante Bien Pillamos unos bloques Que nos van a venir Super 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 bien Vale Y con esto yo creo que ya Pues oye Para seguir Tenemos Ya cogeremos en próximas islas Bien Venga chavales Estamos haciendo una muy buena Muy buena Vale Queda uno nada más Uno que seguramente está trincherado en su isla Ah bueno Tengo un compás de esos ¿No? ¿Dónde está? Está Allí parece ser ¿No? Vale Pues si estás allí Yo voy para allí Vale Ahora viene cuando el hijo de Bueno Iba a decir hijo de puta Pero es que en realidad no me gusta decirlo Aunque lo digo demasiado Seguro que ahora me saca un arco Y el pedazo de camper Me fusila Después de la partida Buena buena De verdad ¿Qué me estoy haciendo? Eh He luchado contra un camper Bueno Contra dos voy ya Porque este Claro Este también tengo que luchar contra él Bien 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 Vale Creo que le he visto la cara Me ha aparecido Vale Vale Le veo Le veo Vale Pero necesito Más bloques Chavales O sea Ahora mismo estoy Plegadico de bloques Vamos a pillar El pico A ver que me tengo que ir a hacer El puto arroz de los huevos Vale Lo voy a pillar Porque no sé Bien 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 Vale 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 Ah Estás ahí Igual no eres tan camper ¿Verdad? Igual eres Legalcito y todo Sí Vale Parece ser que eres camper Sí Efectivamente Que no quieres que vaya por ti Que eres más malo que arrancado Como la otra ¿Verdad? Eh Más malo que Que el demonio ¿O qué? Oiga Gasta 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 Venga Uy Mira Me han pulado esa Joder Qué pesadito con el arco Tío Si tuviera arco Es que estaría flipando Ahora mismo Vale 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 Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira lo que me como Mira ¿Ya? Venga Ven 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 aquí Me llaman pitito Porque reviento A los camperitos Madre mía Partidor No ¡Gracias!